El libro de Tobías El libro de Tobías El libro de Tobías Y aquí continúa esta historia queridos amigos, es interesante verdad, como entonces la historia se va dirigiendo y como Dios va actuando en el corazón. Aquí sobre todo nosotros entendemos que Tobías había oído hablar de Sara, su pariente ciertamente y siente ese inquieto amor. Entonces tiene este deseo de acercarse, de casarse y después las plegarias de ambos, sobre todo queridos amigos, es lo que en la providencia de Dios por medio del ángel dirige nuestra propia historia. Este pasaje de Tobías es tan interesante también para utilizar en los matrimonios, porque nos hace entender que el accionar de Dios siempre está presente en nuestra vida. Pero habemos con imediatia que es esa cuana, tanto Tobías como Sara después, que se ponen en esta humilde oración, en esta humilde actitud de rezar, de pedir, de responder a lo que Dios justamente entonces les está ofreciendo. Vamos a pedir queridos hermanos, queridos amigos, esta gracia tan importante y tan linda, verdad, que Dios nos va regalando. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.